30 horas después de haber sido reportado como desaparecido en las frías aguas del lago Calima, fue hallado por buzos de la defensa civil el cuerpo de Marlon Steven Osorio Dávila, de 22 años de edad. Al parecer el bañista ingresó al agua en estado de alicoramiento. Efectivamente hoy a las 11.50 de la mañana, en la entrada 5 del lago Calima, se logró ubicar el cuerpo de Marlon Steven, oriundo del municipio de Calarcaquindío, de 22 años de edad, quien ayer a las 6 de la mañana aproximadamente se entró al lago a nadar, ingresó a unos 150 metros de la orilla y aproximadamente a eso de las 6 y 10 sufre ahogamiento por inmersión. El trabajo del grupo de socorristas fue guiado por algunos de los familiares, quienes intentaron ayudar en el rescate, poniendo en riesgo la vida de otros bañistas. Otras personas intentaron ir a rescatarlo, pero pues estaban al parecer en el mismo estado y afortunadamente unos compañeros que estaban allí con él lograron sacarlo, pudo ser peor la situación. El empleado de una cadena de almacenes oriundo de Calarca, en el departamento del Quindío, se metió al lago, en el sector de la entrada número 5, y nadando ingresó a unos 150 metros de la orilla. El viento, el peso del agua y no haber tomado las medidas de seguridad, como el uso del chalegos salvavidas, causaron la inmersión. El fin de semana miles de turistas visitaron el lago Calima y participaron de las fiestas del verano, que infortunadamente por la imprudencia cobra otra vida. Lo que preocupa para los organismos de socorro es que en lo corrido del año, tres personas han muerto en circunstancias muy similares. La otra coincidencia fatal es la imprudencia de los bañistas. En Buga, Armando Girón, Notic 5, el noticiero de más alta credibilidad en la región.